bienvenidos a desde tu trinchera hoy nuevo vídeo seguimos mostrando nuestras creencias sobre la muerte y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si eres nuevo suscríbete la muerte del mundo prehispánico era una realidad con la que se convivía su pensamiento no existía ruptura entre los extremos vida y muerte las sociedades entonces integraron la muerte en ciclo cosmogónico al morir se renace el ser humano se preguntaba dónde iría el alma después de fallecer así se crea un significado un porqué y un para qué de la vida y de la muerte en la cultura maya existe una divinidad que es el dios de la muerte con varios nombres apuc apuch también se le conoce como kishin yum simil y es una de las divinidades más importantes los aztecas también tenían la creencia de algunos animales que eran representativos de la muerte y el murciélago era uno de ellos ya que vive dentro de las cuevas y solo sale de noche las lagartijas y serpientes también ya que en el recorrido que tenían que hacer los muertos hacia el mixtlan se encontraban estos animales el reino de los muertos inframundo conocido comúnmente como mixtlan era gobernado por una actualidad el señor del inframundo mixtlan tecutle y la señora mixteca sihuatl esta pareja gobernaba los nueve ríos subterráneos por donde se dirigían las almas de los difuntos mixtlan tecutli tenía la finalidad de cuidar y vigilar todos los huesos de los muertos mientras que la señora del mixtlan era la encargada de presidir los festivales mexicas dedicados a los muertos nada el mixtlan se encontraba en el noveno y último nivel del inframundo mixtlan tecutli era un esqueleto humano con una calavera que poseía muchos dientes sus ojos eran enormes cuencos estelares en ellos reflejaba todo su poder y control sobre la oscuridad y se le representa con las fauces abiertas para recibir las estrellas que descienden a él durante el día entre los rituales dedicados a la deidad estaba el sacrificio anual de una persona en su honor para lograr el descanso eterno los muertos debían hacer un duro recorrido por nueve niveles del mixtlan los niveles eran los siguientes 1 iscuintlán había un río que sólo podía cruzarse con la ayuda de un perro xochitl si en la vida no se había tratado bien algún perro el muerto se quedaba en esta dimensión por la eternidad 2 tepecli monamitlán era el lugar donde los cerros chocaban entre sí 3 istepetl o cerro de navajas en este se encontraban erizados de pedernales 4 istekayan o lugar en el que sopla el viento de navajas 5 el paniekatakoyan era la zona desértica y fría 6 timiminaloayan era el sendero con manos invisibles que acribillaban a los pasantes con sus puntiagudas saetas 7 teokoyokualoa había una fiera que se comía el corazón de la persona y después esta caía a un lago donde era perseguido por un caimán 8 izmitlán a poshcalok camino de niebla que encerguece era un lugar con nueve ríos que las personas debían de cruzar y por último chikunamiqtla es el lugar de descanso eterno donde se libera el tonali hasta aquí el vídeo si te gustó no olvides darle like y compartirlo y si quieres otro tema como este déjalo aquí en tus comentarios cuídense mucho suscríbanse y adiós se lleva la tradición de la muerte en todos partes